Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal en Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Aquí estamos en grupos para la vida. Y bien termina la presentación, la tenemos aquí a Rosita. Gracias por sumarse, gracias por estar allí esperando. Gracias a quienes escuchan mi ferido, a quienes están por Facebook, luego por YouTube, por Spotify. Estamos en todas partes, por lo menos en las que hoy, 2024, nos permiten estar. Ya hay saludos cariñosos. Ahí estamos empezando a ingresar a una zona rara de la vida de hoy, que es como que este instante va a estar siempre ahí. Yo ya no estoy siendo la que era cuando empezamos. Ya no existe eso más que una continuidad, la impermanencia. Y a la vez estos espacios dan la posibilidad de estar juntos. Tal vez esto sea útil un día para alguien que todavía no nació. ¿Quién sabe, no? Yo creo que sí. De hecho, creo que todos seguimos a personas que ya no están. Así que, guau, ahí vamos viendo desde dónde se vienen para acá. Hay personas que ya los nombres les conozco, les conozco su perfil de Instagram para ver en qué andan, porque siempre están. Y es hermoso lo que se forma como comunidad. Quiero decir, antes de empezar con el tema, que a pesar de los pesares y de todo lo que vemos que sucede en el mundo, hay muchas personas, en esto que llamamos la familia humana, que tienen un nivel de conciencia más desplegado que nunca antes de lo que hayamos sabido nosotros, por lo menos en la historia de la humanidad. Esto significa hacer el esfuerzo, como estamos aquí. Hay un esfuerzo para hacer. Cuando hablamos de estas cosas, hay una propuesta para trabajar con esto que nos pasa durante la semana, cada uno de ustedes, y yo también, por supuesto. Pero también hay capacidad de investigar y de asombrarse. El asombro, dice Stan Groff, que es un psicólogo pionerísimo de esta psicología transpersonal, el asombro, son como el volado, cuando una falda tiene unos pliegues, el volado de lo transpersonal, de la espiritualidad. Entonces, detenernos en el asombro, aunque hoy parece que el tema fuera muy diferente, que es cómo administrar el enojo, cómo enojarse con arte, el arte de saber enojarse. Quiero decir que ayer me puse a mirar en vivo qué pasaba con el eclipse de sol. No me refiero a sus consecuencias, sino tampoco me refería a verlo en pantalla, porque era nada más que eso. Lo que me interesó es sintonizar canales de YouTube que transmitían qué le pasaba a la gente. Y ver tanta gente reunida para un eclipse de sol, que yo he visto cuando era pequeña un eclipse así, me emocionó mucho. Y cuando acontecía esos minutos en que todo se oscureció y se veían el sol y la luna cazándose en el cielo, quien coordinaba ese momento, decía, la gente está llorando. Y creo que eso es parte del milagro de nuestro tiempo. Creo que no era media curiosidad. Y el que fue por curiosidad, creo que igual fue arrasado amorosamente por una emoción de índole superior. Los seres humanos, cuando nos juntamos, podemos ser espantosos, como, no sé, los barrabrabas del fútbol o algo parecido. Pero podemos reunirnos para despertarnos unos a otros. Y esa capacidad de emocionarse ante algo que no sabemos cómo de muy funciona. Y la gente decía, oh my God, oh mi Dios, oh mi Dios. Esa posibilidad de asombrarse. Hay que cuidarla, cultivarla como si fuera una orquídea. Porque por ahí va la esencia de la vida. Así que, abriendo de esta manera Mapas para la Vida, con la querida Rosita Hernández, locutora nacional del ICER, y quien les habla, Virginia Gawil, para los que llegaron más tarde, tenemos una pregunta. ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen día, Virginia! Acá que Instagram nos da un espacio apretadito para que nos abracemos. ¡Hola, mundo! ¡Hola, mundo! ¡Mirá qué lindo! ¡Lindo! ¡Hola, mundo! Sí, porque hay mucha gente que a través de los hilos invisibles del aire, de la radio y de Instagram y de todas las plataformas puede conectarse con nosotros, ¿no? ¡Qué maravilloso! Bueno, en este caso, la inquietud viene por parte de Erika, que tiene 44 años, que vive en el sur del país, de nuestra querida Argentina, y dice lo siguiente. Observo que pasé de decir las cosas en mi adolescencia y juventud a ahora no decir nada y dejar pasar para evitar un conflicto. Me fui al otro extremo y le doy al otro más importancia que a mí, pero siento que eso queda dentro mío y lo pago muy caro. ¿Qué herramientas hay para lograr un equilibrio? El famoso y bendito equilibrio, diría yo, ¿no? No es bueno decir todo, pero tampoco callar todo. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Siento que me he domesticado demasiado y ahora quiero volver a ser más expresiva y poder poner límites, pero me produce miedo perder el vínculo o que el otro se enoje. Cuando el vínculo se va afianzando y se vuelve más unido, al no poner límites a tiempo, termino acumulando emociones y sentimientos. Y el otro me avasalla con sus deseos, sus pensamientos y creencias. Finalmente, solo puedo terminar el vínculo porque ya me desbordó y acumulé mucho. Ya el otro invadió mi privacidad. Siento que perdí mi autovaloración. Me encuentro insegura, confundida. Gracias, Rosita. Gracias, Erika. Erika está siendo alumna del curso sobre vínculos y emociones que estamos dando online desde el Centro Transpersonal. Este es el momento en que hay ruido a sillas. Les cuento a los de... Sobre todo a los que no lo escuchan por Spotify. Este es el momento en que corro a la silla. Me dice mi hermano, va a hacer mucho ruido. Esto es radio de verdad. Radio en vivo. Pero podemos cuidar ese sonido, claro. Elegí, Rosita, que pudieras leer el mensaje casi completo de Erika. A veces lo tengo que acortar un poquito porque tiene muchos matices. Acá en el papelito me fui anotando algunas cosas. Este tema es muy delicado y esta pregunta Erika me la mandó para el curso y hemos convenido con mis alumnos que algunas preguntas que tengan particular importancia, relevancia, lo que le está pasando a la persona las iba a tratar por aquí, por mapas para la vida con Rosita. Curiosamente, esta pregunta que mandó Erika así me la mandaron 10 personas. Es un grupo grande, unas 500 personas, pero 10 personas para una sola pregunta es mucho. Está indicando una tendencia, está indicando que los que no se animan, no les da el tiempo para mandar las preguntas, es posible que haya un porcentaje muy alto. si hiciera, vamos a ver, ahí hay 123 personas, levante la mano, no sabrá el caso, quienes tienen el mismo problema de Erika. Es decir, no poder enojarse al estilo aristotélico, porque el estilo aristotélico nos permitiría lo que Erika está preguntando. La respuesta práctica a lo que Erika pregunta toma tiempo y esfuerzo. me fui anotando cosas que fui pensando desde casa hasta aquí, tengo unos 15 kilómetros para conducir y me venían imágenes y digo, ¿y esto qué hace acá? Entonces, me anoté esas imágenes para compartírselas. Quería pedirte, Rosita, si podés leer la frase de Aristóteles, porque es una frase tan impecable, creo que no habría nada más para agregar. y este señor griego para poder decirlo de esta manera y que llegue a lo largo de los siglos aquí es porque hizo todo el trabajo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, el poder manejar la ira, el enojo con arte, con el tono justo, este sería el tono justo, necesitamos saber que no es fácil, pero es posible, es posible y es indispensable, es indispensable, dijo el señor Aristóteles. El genial Aristóteles en su ética anicómaco dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Ay Dios mío, con la persona adecuada en el momento oportuno, en el tono justo, todo eso. Después voy a poner la frase en la descripción de este video para que lo pongan con un imancito en el refrigerador, en el auto, en todas partes para los que lo necesiten. el tema de, permiso, el tema de poder trabajar con el enojo nos encuentra ante personas que funcionamos de distintas maneras. Hay personas que, esto es más largo que lo que voy a explicar, hay personas que largan todo lo que tienen sin medida, hay personas como le pasa a Erika que retienen el enojo y es una retención disfuncional, una retención que lastima, que perjudica la salud, esto de las consecuencias que ella fue verificando y en el caso de ella, cuando no aguanta más, rompe el vínculo, se va. En algunas personas rompen el vínculo y no dicen por qué y tener un vínculo de años que se rompió, el otro se retiró, pero no dice la verdad me dañaste con esto, vengo aguantando, cuando no está la conversación, aunque sea a través de el lenguaje escrito, es muy complicado, es muy doloroso, de modo tal que en las psicologías de Oriente trabajar con el enojo implica una de las materias más difíciles que tenemos que rendir los humanos. En el caso de Erika entonces es la retención del enojo, está el otro que larga todo y está quien en ciertos lugares es amoroso, aguanta, es una elegancia total, traga, 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 y después llega por ejemplo a casa y escupe, 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 y se le agarra con el perro, pobre perro, se le agarra con las cosas, los objetos que están donde no deberían estar y con la persona que dejó la pantufla torcida debajo de la cama. o sea, daño, 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 daño. Yo ahora estoy hablando de personas del promedio, o sea, no voy a estar hablando del desgraciado que no le importa reventar al otro con su enojo, no estoy hablando del que manipula, del psicópata, de los que vemos cotidianamente, de la gente sin valores, sin escrúpulos, estoy hablando de una persona como Erika. A Erika le está preocupando tanto a la afuera, rompo los vínculos, como el adentro, me daño, no puedo hacerme esto más, no puedo más hacerme esto. Entonces, lo que se desborda hacia lo que es patológico o lo que es de mala gente, no va a entrar dentro de estas herramientas chiquitas que yo les pueda compartir hoy. Eso es de otra índole. Entonces, vamos a hacer de cuenta que todos somos normales. Bueno, hagamos de cuenta que todos somos normales, buena gente, que tratamos simplemente de vivir mejor. Y yo creo que es así. Los miro a ustedes, los leo a ustedes y creo que es así. Y cuando veo algo escrito de esta manera, me produce mucha empatía, simpatía, compasión, con cariño. Entonces, el arte de enojarse aristotélicamente, ¿cómo se maneja esto? La palabra maneja a mí no me gusta, pero se está utilizando mucho la expresión el manejo de la ira, el manejo de la cólera, el manejo del enojo. Y me gustaría, para ver dónde cae esta semilla, me gustaría que en los países en donde se está trabajando mucho o se busca hacerlo con violencia de género, den la oportunidad al violento de tener grupos de pertenencia. Porque hay mucha violencia de género de la gente que no voy a hablar, de los desgraciados de turno, de la gente horrible que uno se cruza y que nada, va a terminar dañando como pueda. Pero está también, y lo sé, quien sufre por no poder parar la ira a tiempo. Hace falta que haya grupos como de alcohólicos anónimos, de personas que trabajen sobre su propia cólera y que compartan lo que les pase y que compartan técnicas que se reúnan gratuitamente, como los padres que han perdido hijos, como los que padecen de ludopatía, la compulsión a jugar. ¿Cómo puede ser que haya grupos para quienes, y tiene que haberlos, para quienes tienen una compulsión, por ejemplo, al juego? Pero no haya para el que tiene compulsión a enojarse y lastimar. Y no quiere hacerlo pero no sabe cómo, como dice Erika, domesticar este asunto. Entonces, propongo que quien escuche pueda tomar esto, considere, si a lo mejor lo puede hacer en su barrio, en su casa, online, como sea, en la iglesia de su barrio, como suele haber en los grupos de narcóticos anónimos, pero sería hermoso que hubiese un movimiento, inclusive propiciado por, al principio, a lo mejor entidades estatales en algunos países. Entonces, enojarse sin control en algunos temperamentos o en algunos casos es algo que la persona padece de sí. En el caso de Erika, lo que Erika entiendo que hace, que estás haciendo, Erika, es no poder enojarte, guardar, 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 guardar. Uno termina como, ¿vieron los hámster que van guardando los cachetes? Semillas y nueces y maníes y todo eso y se van inflando, inflando, inflando. Bueno, no podemos hacer eso con el enojo, tenemos que encontrar cómo drenarlo, cómo viabilizarlo. Y vuelvo a esto, no es una tarea fácil, pero es absolutamente indispensable saber expresar el enojo y saber frenar el enojo. No soy partidaria de hay que sacarlo todo afuera como la primavera. La canción es hermosa, pero no es ahí largo todo, sin filtro, porque la naturaleza tardó muchos milenios en desarrollar un cerebro como el nuestro y este cerebro tiene en esta zonita de acá, detrás de la frente, dispositivos, si quieren, neurobiológicos para moderar los impulsos agresivos, los impulsos, lo que sea animal en nosotros, los celos, la envidia, el miedo, la corteza cerebral tiene en el ser humano mecanismos disponibles, no siempre activados, para que podamos modular nuestras emociones. Erika usa una palabra, por eso también quería que lo leyera completo Rosita, la domesticación, creo que me domestiqué demasiado, la domesticación dentro de las psicologías de Oriente es una palabra que nos viene sobre todo del taoísmo, que nos habla de domesticarse a sí mismo, ¿qué quiere decir domesticarse? viene de domine, amo y señor, ser dueño de sí, ser dueño de sí, fíjense que cuando, primero, la palabra enfado que toma Aristóteles, por lo menos en esa traducción es así, ser dueño de sí, enfado, etimológicamente, viene de fado, y fado sería el destino, el destino, cuando no existía la H, el destino es en un sentido inevitable, en un sentido crucial que no va a haber opción, entonces, cuando uno está enfadado, en ese fado, en ese destino, no va a ser dueño de sus actos, por ende, va a ser algo inevitable, que es lastimar, que es romper algo que costó mucho construir, romperlo de a poco o a veces de una sola vez, uno dice algo que quebró la confianza del otro, uno actúa de manera tal que el otro nunca más vuelve a tener la distancia cercana que tenía, entonces, guarda con el enfado, domesticar entonces, ser dueño de sí mismo, ser dueño de sí mismo es, ahora puedo callar, voy a respirar, no puedo evitar que el otro esté enojado, y si el otro es una persona que vemos que viene saturado de un montón de problemas, se atascó el auto en el camino, le dolía el estómago, quería llegar a casa porque tenía ganas de hacer pis y no podía, y estaba ahí atrado en el camino, y viene esa persona querida, y se irrita, ¿cómo puede ser que esto esté acá? hay veces en que lo único que uno debe hacer es no ponerse al alcance, puede ser que uno se retire y haga un gestito, después hablamos, después hablamos, y haya tratos, cuando yo vengo así, vos por favor permita distancia, o cuando vos vengas así, yo voy a quedarme callada, callado, y lejos, porque entiendo, entiendo, mi amor, que vos vengas así de la calle, atorado y todo eso, y lo entiendo, pero no me voy a poner a tiro para hacer el blanco de ese, el pararrayo de ese rayo que es tu enojo, pero te comprendo, y siento mucha pena de todo lo como te fue el día de hoy, pero ese es un límite que podría hasta decirse como lo estoy diciendo, hay una palabra, una expresión que el querido Tish Naham, vayan a buscar es imposible escribirlo, tiene H por todos lados, el maestro Tish, vietnamita, respecto del amor, ante la pareja, ante un hijo, ante una mamá, ante alguien muy amado, ante un amigo, hay momentos, en que uno elige ponerse en frente, y dice él, la actitud es, estoy aquí para ti, cariño, estoy aquí para ti, cariño, y cuando eso se va acordando, generándose acuerdos, el otro sabe que puede, nos sentamos, contame, ¿qué te pasa? contame, contame, entonces nos sentamos, respiramos, y el otro puede abrir todo su dolor, su ira, su miedo, viene un cliente, no sabés, me puso loco, y después pasó esto, y qué alivio poder decir, decir el enojo sin enojarse, y teniendo enfrente un interlocutor, que no nos va a juzgar por nuestro enojo, esto es nivel arte marcial de acá arriba, ¿no? porque no es nada fácil hacer esto que digo, pero sí puedo decir, yo, que soy una más de ustedes, lo he hecho, lo he hecho bien y lo he hecho mal, que sí he visto gente que maneja así la historia de su familia, y saben, tienen el talento de poder expresar el enojo sin lastimar, expresarlo a la persona apropiada, como decía Aristóteles, y no quedar preso del enfado, el enfado es ir destruyendo todo de la mano de la ira, entonces, acá me anoté las metáforas que me salieron en el camino, y algo que leí antes de irme para decir, ¿y qué dice Pema Chodrón? mi querida Pema, acerca de este asunto, y leí un artículo de ella, y tomé dos palabras, dos, así, pero quiero ir después de Rosita, Rosita, ¿querés hacer una pregunta, aportes, son la voz del pueblo? bueno, tengo varios aportes, pero voy a empezar por uno, dale, dale, como quieras, empiezo por uno y quizás me vaya a dos, dale, enojarse se me ocurre que puede equipararse a demostrar alegría, es decir, ¿existen condicionamientos que aceptamos por miedo a que el otro se moleste? o sea, tanto si te enojas como si estás alegre, sí, y sin ir al otro extremo, ¿es posible que reprimamos nuestra autenticidad en pos de el bienestar del resto y en perjuicio de nuestra propia persona? sí, claro, me encantó, anoté las dos cosas, Rosita, gracias, 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 tengo una tercera pero la dejo para luego, sí, ok, listo, retener la expresión del enojo sería un tipo de represión consciente, se le llama así y tiene que ver con la palabra represa, en una civilización, inclusive en civilizaciones antiguas, se reprimía el agua a través de una represa para que salga de achorritos y pudiera servir para los baños termales o en nuestros tiempos generar electricidad, las centrales hidroeléctricas hacen eso, reprimen el agua, la retienen para que salga modulada de manera tal que genere electricidad, eso es nivel sabiduría y no es nada fácil llegar ahí y entonces la represión no sabia en relación al enojo que puede también en vez de la persona está siendo disimulando el enojo mostrándose alegre en vez de que está lastimada entonces reprimir mal cuando se reprime mal y a lo mejor es tuerica lo que te pasa la imagen me viene porque me ha pasado vivir en un mono ambiente hace muy muchos años y bueno de pronto no había teléfono y nos enteramos que están los padres de visita y bueno a ver esta casa en donde apenas vivimos un rato está todo este mono ambiente bueno guardemos como de lugar y ahí guardamos al gato junto con la ropa dentro del placar cosas valiosas que no encontramos después entonces hace falta reprimir de un modo en que sepamos que acá queda el gato aquí queda tener para eso un poco en orden la casa interna todo el trabajo sobre sí domine ser dueño de mí implica ir manteniendo las emociones en orden trabajadas esta semana que pasó hablaba con un amigo muy querido que le aconteció un accidente muy severo en el ojo por suerte está mejorando pero me decía que importante que es nos conocemos hace 50 años haber trabajado tanto con con lo que yo puedo llegar a hacer porque es tan tremendo todo lo que pasó que no hubiera sabido qué hacer entonces uno va trabajando sobre las emociones inclusive cuando no pasa nada grave para que cuando pasan las cosas que puede ser enojarse mucho o enamorarse que no sé qué peor y uno queda fuera de sí fuera de sí también se dice sobre todo en el enojo me sacó de quicio ¿qué es sacar de quicio? el quicio es el umbral de la puerta entonces me sacó de quicio es sacarme de ser yo dueña de mí esta es mi casa el enojo no me puede sacar de quien yo soy entonces que algo me saque de quicio necesito trabajar para que no me saque de quicio porque salirme de mí que inclusive está dentro de la legislación cuando una actitud agresiva fue por razones donde la persona perdió la cordura eso se va modificando en las leyes pero en algunos países todavía se conserva la idea de que eso es un atenuante que la persona salió de quicio la verdad no debiera hacerlo pero bueno no me voy a meter por allí la imagen que me venía Rosita cuando venía Erika y todos cuando venía hacia acá es esta creo que las dos estamos haciendo repostería sana en casa para ir convidando nuestras familias y la otra vez estaba decorando después de muchos años no usaba hacía mucho que no usaba una manga de decorar para quienes no sepan esto porque es común que hoy en día la gente no haga esto la manga de decorar acá se le llama manga por lo menos es como si fuera un cono con una boca aquí en la boca se inserta algo que va a dejar la crema por ejemplo que se vaya poniendo en una torta en un pastel con determinada forma con determinados dibujos según los dientitos que tiene esa forma entonces la manga adentro supongamos que hubiese crema crema pastelera no sé alguna cosa rica que les dé la sensación de que con eso van a poder hacer un dibujo hermoso sobre el postre que hicieron para poder hacer eso lo que uno necesita es pasar por momentos en donde acaba de arruinarlo todo porque apretó de más e hizo blot y quedó toda la crema sobre el postre o aprieta demasiado finito entonces esta florcita le salió bien la otra parece que un pajarito hubiese andado por allí haciendo sus necesidades disculpen entonces bueno no tiene un tono parejo lo que hay que desarrollar entonces es el tono justo para el enojo ese es el arte cuando aprendemos a cantar por ejemplo el maestro que nos enseñe va buscando que aprendamos a generar el tono justo no solamente la tonalidad en la que cantemos sino el modo en que sale la voz y el modo en que sale la voz regido por la respiración parece esa manga de decorar usamos el instrumento de nuestra garganta para que el aire alcance para que la nota sea adecuada e inclusive hay una disciplina que se llama eutonía que es eun es eso como lo armónico tono eutonía tener el tono justo en la voz en el cuerpo en la gentileza en el ejemplo que dabas Rosita de la alegría posiblemente todos nosotros hemos padecido a veces hasta con más desgracia sensación de desgracia la persona que no tiene el tono justo de ser gentil amorosa entonces viene y alguien apenas conocido nos abraza nos da besos nos dice desde acá cerca cómo está pero yo cómo te admiro cómo te quiero cómo y uno como Pepe Le Pen el sonrido de los dibujitos animados antiguos hace así no sabe cómo sacarse el amor ese está pegajoso entonces el tono justo para todo la justa medida ni poco ni demasiado el tono justo entonces redondeo esto Rosita y te pido luego ayuda van a encontrar por lo menos cinco columnas más que hicimos sobre el enojo con la palabra enojo ira ponen Virginia Gawel enojo ira amabilidad cólera hay un artículo por ahí que escribí que se llama cólera y amabilidad cómo tener un estilo de vida amable sin hacernos daño reprimiendo porque esto que decís el reprimir genera enfermedad hasta física lo más común es que sea el sistema digestivo pero termina afectando al corazón porque la panza y el corazón hay un eje panza cerebro son tres cerebros panza acá hay un cerebro en el corazón hay otro cerebro y en la cabeza está lo que llamamos cerebro pero hoy se sabe que hay una cantidad increíble de neuronas en los intestinos y en el corazón que rigen nuestras emociones o sea para la persona colérica en el curso de emociones yo doy un archivo para el que quiera de guía alimentaria para las personas que no saben que su alimentación está generando una disposición a la irritación entonces el tema es bien complejo de manera tal que si te cuesta tenés que saber que es normal que te cueste y a la vez tomar todas las instancias de tu vida para poder encauzar esa ira retenida van a encontrar en esas columnas muchas maneras en donde explico para hacer una síntesis necesitamos pasarla por el cuerpo aprender a danzar inclusive sola en casa aprender un arte marcial yo prefiero el Aikido el Tai Chi o sea maneras amables en que eso pase por el cuerpo salir a caminar rápido pegarse una ducha fría o caliente no siempre podemos si estamos enojados relajarnos y para poder expresar en síntesis y al final de esto expresar el enojo practicarlo practicarlo poniendo una silla en frente y la persona a la que le vamos a hablar y como no hay nadie más podemos ir encontrando como cuando practicamos cantar en el baño nos grabamos y vemos que esta nota no es para mí es un poco más abajo entonces practicar así y algo por último muy importante es esto estoy mostrando un bolígrafo lo que aquí llamamos virome un esfero y tantos otros nombres que tienen otros países inventado en la Argentina este coso por el señor Viro escribir a mano no con la computadora escribir lo que sería una carta para esa persona hasta que estemos en condiciones de darla en mano de dejarla en algún lugar por el miedo que nos produce expresar nuestro enojo y expresar que estamos tratando de expresarnos expresar que estamos en ese trabajo así que mientras tanto por ahí no lo hago de manera correcta pero voy a ir intentando expresar mis enojos al escribir el cerebro hoy se sabe en las neurociencias empieza a modular nuestro inconsciente modula las emociones que no están bien domesticadas entonces escribir lo que me da miedo escribir lo que me entristece dejar que el inconsciente pase por mi brazo hacia la virome perdón y vuelque en el papel eso con la forma de nuestra letra si hace falta lo escribimos de otra manera después de otra manera después de otra manera después hasta que a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que podemos decirlo frente al otro una paciente muy querida hicimos este trabajo en terapia ella me iba leyendo sus cartas de enojo que eran siempre el mismo enojo hacia la misma persona nuevos ensayos cada semana hasta que un día estuvo conforme con lo que salió citó a su socio y era un tema económico era complejo lo citó en un bar y le dijo mira yo no tengo habilidad para poner límites habilidad para decir lo que me duele y me enoja yo te voy a dar una carta a vos pero necesito leértela mirándote a los ojos necesito que no me interrumpas y necesito que cuando termine no hablemos más y cada uno se vaya por su lado y yo te agradezco que estoy aquí e hizo eso la versión en donde quedó conforme con su carta se la leyó pero poner este límite tan claro fue maravilloso y pudo obtener la compensación económica pudo recibir las disculpas de esta persona como vemos no es fácil hay que dedicarle tiempo pero tampoco es fácil decorar una torta y el que quiere ser decorador de postres y demás de pastelería le dedica tiempo y el que quiere hacer buen dibujo y caligrafía el tono justo para dibujar el tono justo para no romper los crayones contra el papel el tono justo lo es todo Rosita redondeas vos por favor me quedé con algo en la mente pero bueno no sé si por ahí es oportuno de todas maneras lo quiero comentar porque en el caso de que esto ocurra muy a menudo si vos nombraste el ser para rayos no? si puede resultar peligroso cuando es muy recurrente y como para ejemplificar la situación el famoso clavo en una madera no use claro llega un momento en que ya el clavo no está pero los agujeros quedaron exacto si? exacto y encuentro una frase que me parece muy atinada y tiene que ver con lo que vos comentaste recién explica tu enojo en lugar de demostrarlo así abrirás la puerta a una solución y no a una discusión maravilloso maravilloso eso es gracias Vir a vos Rosita querida eso es explicar el enojo no hace falta pelearse no hace falta grito no hace falta nada más que expresarlo expresarlo dejar de tenerlo preso daría para mucho más pero como lo decía busquen en internet que van a encontrar las otras columnas que hicimos lo que hoy dijimos yo creo que nunca lo dijimos antes así que el tono justo practicar tener un buen terapeuta ojalá y bueno Rosita cerramos aquí entonces con esa maravillosa frase acá Rosita me he dejado un recordatorio porque siempre lo omito pero es importante porque a lo mejor a alguno de ustedes les viene bien y mi tarea es difundir esta psicología el 6 de mayo de 2024 vamos a dar una actividad que solamente la damos cada dos años que es la comprensión de nuestro inconsciente y sus mecanismos y de los sueños desde una mirada que no es Freud es una mirada que integra Oriente y Occidente y trabajamos con los sueños de los participantes si quieren ver el programa lo encuentran en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires googlean y ahí está el programa con toda la información es pasión de mi vida y este curso actualizándolo hace 20 años que lo doy online pueden participar desde cualquier lugar del mundo y lo hemos hecho de manera que sea económicamente accesible así que será una alegría que digan soy oyente de mapas para la vida y acá estoy viendo qué me quiere decir mi consciente practicar para recordar los sueños porque hay gente que los olvida y ahí hay mucho oro en polvo que no se nos puede escapar Rosita Hernández gracias por todo gracias Mario Luis Gawel mi hermano adorado que edita el sonido y Dante Rodríguez Ragazzini que lo que hace es subirlo a todas las plataformas digitales en un ratito va a estar subido esto acá en Instagram compártanlo con quienes sientan necesidad de compartirlo y a lo mejor este ratito se sientan a escucharlo y pueden conversar a partir de esta columna sería maravilloso y me encantaría que nos cuenten una vez que suba el video por favor comenten qué cosas les pasó con esto los comentarios que ahora subieron desaparecen pero si queda ya ahí y yo leo todo todísimo todo lo de YouTube y todo lo de Instagram y todo lo de Facebook gracias Rosita hasta la próxima beso enorme gracias hasta la próxima a todos gracias